¿Cómo es que te conviertes en artista en México? Ya es de familia, sí. Muchísimas gracias, Andrés. Dinos por qué pensar en Zapata, por qué inspirarse en un personaje como Liliano Zapata para hacer tu arte. Bueno, Zapata siempre ha sido un ícono de la revolución, un ícono de los cambios en una búsqueda de algo positivo. Y Zapata representa, está en el siglo XXI, esta nueva renovación y nueva búsqueda de cambios para mejorar. Y yo creo que hay que volverlo a tomar. ¿Cuáles son las técnicas que tú ilisas en tu trabajo, Andrés? Bueno, yo hago un modelado, ahora sí que a la vieja escuela, a mano, a mano, no es digital. Y esto me ha llevado a la exploración de la forma muy simple para reinterpretar un Zapata con una técnica pop, básicamente. Muy bien. Y finalmente platícanos Francia. ¿Qué significa para ti Francia estar aquí ahora para presentar tu arte? Bueno, Francia como siempre ha sido la cuna de las revoluciones, la vanguardia artística. Y bueno, hay que replantearnos a Francia como el punto de arranque para cualquier movimiento artístico y que vuelva a replantear la situación de Zapata. Muchísimas gracias, Andrés. Muy amable, gracias. Daniel Esama, pintor. Muchas gracias, Daniel. Dinos, por favor, ¿cómo es que te conviertes en un artista en México? Bueno, soy mexicano y convertirse en artista en México es un reto excepcional. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra la marea, contra todo, para estar haciendo arte en un país donde no se apoya al arte, donde uno tiene que rascarse con sus propias uñas y donde uno tiene que ser doblemente creativo. Muy bien, Daniel. Dinos, por favor, ¿por qué Zapata y por qué inspirarte en este personaje histórico para representar tu arte? Yo desde hace varios años he trabajado temas que tienen que ver con la historia o la psicología de México, una especie de versión no oficial de la historia. No me había acercado a la Revolución Mexicana. Yo había trabajado con un pasado más lejano, la conquista, con la colonia, con el siglo XIX, héroes del siglo XIX, con las imágenes patrias, pero no me había acercado a la Revolución. Yo creo que ya es hora de también irse introduciendo hacia un presente un poquito más cercano. Y por otra parte, la Galería Rubicó me invitó a este proyecto en el año Zapata, el año de su aniversario de su muerte, y creo que era el momento de hacerlo. Por otro lado, Zapata tiene mucha relación con mi vida por razones muy curiosas. Yo viví en Morelos de niño, estoy volviendo a vivir a Morelos, y aparte, bueno, mi asistente personal es de Morelos y es de Chinameca. Entonces él me llevó a los lugares de Zapata, a todos los lugares especiales, me hizo una narrativa muy personal. Me involucré mucho con el territorio, con la historia, con las leyendas. Y también me interesó reinventar a Zapata, ¿no? Me interesó no volver a repetir esta figura emblemática, sino ver el lado humano y psíquico, energético de Zapata. Pues muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Daniel. Platícanos cuáles son tus técnicas de trabajo, brevemente, por favor. Bueno, yo soy pintor y pinto al óleo, pero lo interesante no es que pinte yo bien o mal, sino que yo genere imágenes. Para mí el trabajo del pintor no es pintar cuadros, sino generar imágenes. Obviamente el óleo es el vehículo y la herramienta para hacerlo, pero yo lo que he tratado de desarrollar a través de los años es un discurso visual. Y esto es, digamos, lo que se presenta aquí es una muestra muy avanzada de lo que he logrado en estos años. Para mí es el resultado de una vida entera de trabajo. Muy bien, gracias, Daniel. Finalmente, ¿qué significa para ti estar aquí en Francia? ¿Y cómo ves a Francia como un país que es la cuna de la cultura? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo. Yo viví en Francia cuando era niño. Y para mí volver a Francia es como volver a un pasado remoto y a la vez me resulta inmediato volver a verlo. Hay paralelismos entre Francia y México. Hay sensibilidades similares, hay una sensibilidad sincrética y mestiza. Finalmente, Francia es un cruce histórico de, tal vez mucho más milenario que México, pero que es un cruce histórico de razas, de culturas. Es un crisol. Y México también. Yo creo que aquí se va a entender mi trabajo. Muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras. De nada. Muy amable. Arnaldo Cohen. Muchas gracias, maestro. Platíquenos cómo es que usted se hizo un artista, y no solamente un artista, sino un gran artista en México. Bueno, gracias por el adjetivo primero. ¿Por qué me hice artista? Porque nacido rodeado de artistas. Mi abuela fue una gran cantante de ópera. Mi padre fue un filólogo y literato bastante reconocido. En esa época se fundó el Seminario de Cultura Mexicana en 1942. Tuve el privilegio de ver a escritores, artistas de todas las disciplinas. Desde que era niño, entonces, pues nací en el mundo del arte. Y cuando con el tiempo pude ver las obras de arte del mundo en su escala, yo quería humildemente ser todos los pintores. Entonces, no creo que lo esté logrando, pero fue una buena iniciativa. Muchas gracias, maestro. Platíquenos qué representa para usted la figura de Zapata y por qué crear arte con la figura del héroe revolucionario. Toda la trayectoria de mi carrera ha sido tomar un tema. En una época tomé la silueta femenina. En otras ocasiones la geometría a partir de un cubo. Después la geometría como una forma de estructurar el espacio. Y de repente en un viaje que hice a Tanzania diseñando, para diseñar la nueva capital de Tanzania hicimos un contrato por un año. Me llevé un libro que se llama Zapata y la revolución de Womack y de ahí salió la idea de pintar una serie de zapatas escala 1-1 de manera de que uno se pudiera enfrentar a Emiliano Zapata no a través de una dimensión fuera de la escala de lo humano. Entonces, ahí empezó la idea de pintar estos zapatas tamaño natural y después hice una serie de zapatas que habitan el mundo como si no tuviera fronteras ni en el espacio ni en el tiempo. Muy bien, muy bien, maestro. Sé que hay muchísimo más que decir detrás de su arte. Lo hacemos por razones de espacios, vamos a ser más breves, pero le quiero agradecer, díganos qué técnica o qué técnicas se utiliza para su trabajo. Todas, todas las que se puede. Collage, pintura, wash. Hay veces que uso fotografía y después la intervengo. Es decir, yo podría hablar que casi toda mi obra es a través de técnicas mixtas. Muy bien, técnicas. Desde luego, también, digamos, todos los recursos actuales de la computadora y que son nuevas herramientas que son tan importantes como las antiguas. Por supuesto, muy interesante. Finalmente, maestro, ¿qué significa para usted estar en Francia? Y el estar en Francia es para usted algo excepcional por ser considerada la capital de la cultura en el mundo. Bueno, a mí me tocó ser becado por el gobierno francés allá en el año 67 y vine aquí. Luego, Francia para mí es importantísimo porque así como en México se da la revolución, pues la revolución mexicana después de la independencia, pues yo creo que está ligada en la época con la que fue la revolución del arte en Francia. Marcel Duchamp, Picasso, toda esa gente fue, en principios del siglo, la vanguardia, la vanguardia del arte universal. Y se dio en Francia porque Francia era, digamos, el centro de Occidente, era el centro del mundo occidental. Así es. Pues muchísimas gracias por... Perdón, quería terminar de decir algo. Adelante. No, no, no. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Nos encantaría seguir platicando con usted. Yo lo sé, no se preocupe. Muchísimas gracias, maestro. Creo que ya ha pasado. Nos pasamos del tiempo. Está muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Muchas gracias. Gonzalo Ortiz Blanco nos decía su nombre. ¿Por qué haber escogido París para traer toda esta idea creativa sobre Emiliano Zapata? La presentación inicial de nuestro movimiento es precisamente Emiliano Zapata, héroe de la revolución mexicana. Y consideramos que no había mejor lugar que poner a un revolucionario del que nos sentimos orgullosos, que en la cuna de todas las revoluciones en París. La segunda razón es la coincidencia con su aniversario luctuoso. Y en tercer lugar, porque nos interesa que se renueven los vínculos afectuosos entre la comunidad mexicana y la comunidad francesa. Nos interesa fomentar los vínculos entre la comunidad mexicana y la sociedad mexicana que vive en Francia. Y nos pareció que Zapata, siendo una de las figuras más bellas de la cultura mexicana. Era una buena manera de acercarnos a ellos porque lo conocen y lo quieren. Así es que, en realidad, nos parece que la idea es elemental. ¿Por qué traer a Zapata a París? Porque es indispensable. ¿A dónde más lo vamos a llevar para celebrarlo? Me gusta mucho cuando dices los lazos entre México y Francia. ¿Cómo ves tú estos lazos culturales? ¿Se hacen más fuertes cada vez? No, creo que se han disminuido en las últimas décadas y me parece que es función o oportunidad de nosotros, los ciudadanos comunes, que apoyamos de alguna manera cuestiones comerciales, artísticas, fortalecerlos. Así es que eso estamos haciendo y la respuesta de la comunidad francesa y de la comunidad mexicana en Francia ha sido maravillosa con Rubicó. La verdad es que estamos sorprendidos y agradecidos. Qué bueno, Gonzalo. Finalmente, nada más, dinos, ¿cómo fue tu selección de artistas para participar en esta muestra de Rubicó? Es una pregunta difícil. Mi selección de artistas tiene que ver con el discurso de la exposición. Queremos mostrar todos los aspectos posibles de Emiliano Zapata y hay artistas que lo pueden representar en algunas facetas de mejor manera. La fotografía es buena para algunas cosas. El hiperrealismo de juguete me pareció maravilloso para mostrar un revolucionario actual, joven, nada acartonado. Así es que hicimos una selección en función de la integridad del proyecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tus palabras. ¿Algo más que quieras decir? Nada más. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Manrique Zapata Vargas, orgullosamente bisnieto del general Emiliano Zapata Salazar. Qué orgullo tenerte aquí entre nosotros, Ulises. Y dinos, ¿qué sientes tú? ¿Qué siente tu padre, tu madre que vienen acompañándote con este recibimiento que se les da en París? ¿Qué sientes tú y qué significa para ustedes? La verdad, nos sentimos muy contentos porque París nos ha recibido con los brazos abiertos. Estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados por venir acompañando al proyecto Rubicó con más de 30 artistas mexicanos para posicionar al general Emiliano Zapata Salazar en París y en el mundo como debe de ser. Con el respeto que él se merece. Perdón, ¿crees que este proyecto, Ulises, que signifique también que sea importante para la gente francesa y para la comunidad mexicana que vive aquí en París y en todo Francia? Así es, quiero mandar un saludo para toda la comunidad mexicana aquí en París y no nada más a los mexicanos sino también a todos los latinos que radican aquí en esta hermosa ciudad. Muchísimas gracias, Ulises. Danos un mensaje final. ¿Qué le dirías a toda la gente? No nada más la que está aquí en París, en México y a todos como un orgulloso descendiente del general Zapata. ¿Qué les dirías ahora que se aproxima también su aniversario? Quiero decirle a toda la gente que sigamos apoyando la causa del general Emiliano Zapata Salazar a 100 años de su terrible asesinato. Sin embargo, estamos aquí, estamos gente mexicana, gente con mucho talento, artistas de México para posicionar al general Emiliano Zapata Salazar en París y en el mundo. Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.